en la naturaleza existen animales que pueden vivir unos cuantos días incluso horas hasta otros que pueden vivir hasta más de 100 años y su capacidad genética incluso les permite vivir en doble de años si las circunstancias son favorables por eso el día de hoy te hablaré sobre 10 animales más longevos bienvenidos 1 cocotreilo empezamos la lista con un animal que vive desde la época de los dinosaurios y aún así sigue habitando nuestro planeta y es que el cocotreilo vive en promedio la vida de un ser humano que vive hasta 80 años 2 elefante es de los mamíferos terrestres más grandes que existen y estos son más longevos que los cocotreilos ya que estos pueden llegar a vivir hasta 90 años a pesar de su promedio que es de 60 a 70 años pueden pueden alargar ese tiempo pueden alargar ese tiempo ya que debido a su enorme tamaño difícilmente va a ser atacado por un depredador 3 es fenodonte se conocen como tuataras habitan en nueva zelanda su nombre quiere decir algo así como espalda espinosa y es que asemeja mucho a un dinosaurio en miniatura ya que estos sólo miden apenas 70 centímetros un animal muy pequeño aún así no te dejas engañar su tamaño no es proporcional a su longevidad ya que un ejemplar de estos puede vivir hasta 100 años 4 loros quizá te suene raro que un ave esté en esta lista pero es que los doros son animales bastante longevos sobre todo si se encuentran en las condiciones adecuadas en cautiverio su promedio va desde los 50 hasta 80 años ya de por sí son longevos aún así hay ejemplares que han vivido hasta los 100 años 5 tortugas y de nuevo en esta lista apareció un reptil y es que estos animales tienen capacidades bastante interesantes una de ellas es la longevidad como ya se ha mencionado con otros ejemplares popularmente ya se conoce la tortuga como un animal que vive muchos años y es que es verdad y es que hay especies como la tortuga gigante de galápagos que pueden vivir hasta 150 años incluso se habla de un ejemplar que llegó a los 225 años de edad además existe otra especie llamada tortuga gigante de aldagra que se calcula que pueden vivir hasta 270 años actualmente hay una tortuga llamada jonathan que vive en una isla del reino unido y ésta tiene una edad de 190 años así que esta tortuga no tiene nada que enviar a otras especies longevos 6 erizo rojo esta especie habita en el océano pacífico pero hay un detalle con esta criatura y es que en promedio viven los 30 años y no es que no pueda vivir más años sino que todo el tiempo corre peligro con los depredadores que los echan es como si una persona desde pequeña no fuera cuidada y corre a peligro de contraer una enfermedad que acorta el tiempo de su vida o de esas tortugas que todos vemos que van al mar y son casadas por depredadores teniendo un tiempo de vida muy corto pero todos sabemos que podrán vivir muchos más años creo que se entiende el punto y es que esta especie el erizo rojo puede vivir hasta 200 años 7 ballena de groenlandia y se señala a esta en particular porque es diferente al grupo de cetáceos ya que son las únicas especies sobrevivientes del género balaena y es que se creía que sólo vivían unos 50 años pero después de varias investigaciones se llevó a la conclusión de que podrían alcanzar los 150 años incluso los 200 y es que estas ballenas están perfectamente adaptadas para vivir en lugares muy fríos ya que cuentan con capas de grasa bastante gruesas que les permite conservar el calor de su cuerpo 8 gusano de tubo gigante habitan en el océano pacífico a unos 3000 metros de profundidad cuentan con una extraña forma sin embargo estos animales pueden vivir hasta 200 años 9 esponjas vítreas y aquí otra especie con una forma bastante extraña que hacen parecer que son extraterrestres habitan en el círculo polar antártico por lo tanto debido al ambiente gélido estos tienen un crecimiento extremadamente lento y a su vez pueden vivir muchísimos años y es que el ejemplar más longevo que se conoce ha vivido unos 6000 años y por último número 10 medusa tuberitopsis nutricula y es que está hasta el final porque prácticamente no mueren así es son inmortales y es que estas especies cuentan con ciclos que van desde la madurez sexual hasta la inmadurez por lo que envejece y rejuvenecen constantemente desgraciadamente la manera de morir de estas medusas es a causa de depredadores es decir genéticamente no mueren son la causa de un causante externo pero si se les pone en un ambiente seguro estas medusas jamás morirán muchas gracias por ver y además quiero agradecer por haber alcanzado los 5000 suscriptores y también invitarte a mis otros canales donde subo música y de hecho la música de este vídeo lo he hecho por mí te dejo el link en la descripción por si gustas echarle un vistazo un fuerte saludo y hasta pronto adiós